La Escuela de Policía Simón Bolívar realizó el lanzamiento oficial del video Juego Citizen C3, una estrategia educativa especialmente para los niños, niñas y adolescentes. La Escuela de Policía Simón Bolívar hizo el lanzamiento del videojuego didáctico con el cual se pretende educar en principios y valores con escenarios tulueños. Por eso la iniciativa fue establecer un software, un videojuego que cumpliera con el objetivo de la investigación que era crear una estrategia educativa a partir de la mirada de los estudiantes para lograr una mejor conceptualización de las competencias ciudadanas de nuestros niños en el municipio de Tudor. El videojuego que hoy presentamos, Citizen 13, tiene como objetivo inicial generar el empoderamiento y el reconocimiento de los niños por su ciudad. El videojuego se convierte en una experiencia virtual fuera de lo común para la ciudad. Esto rompe paradigmas respecto a temáticas de videojuegos públicos y privados que habitualmente ponen escenarios genéricos para que el niño o el adolescente desarrolle su actividad lúdica. En este caso, la escuela pensó que era no solamente conveniente, sino era una responsabilidad con la ciudad de Tuluá que fuera ella la protagonista del videojuego. Asimismo, entonces, se desarrolla todo el ejercicio de diseño del videojuego donde turueños desarrollan para su propia gente y sobre todo para sus niños un desarrollo tecnológico que plantea la innovación a través de un videojuego donde dos avatares, dos niños, un niño y una niña, protagonista, son los protagonistas del desarrollo de un videojuego que les plantean tres niveles. El objetivo es promover la cultura ciudadana en Tuluá y en los municipios que desean utilizar este videojuego. Cambiar los esquemas no es fácil, romper los paradigmas neños. Estamos convencidos de que el pensamiento divergente, el pensamiento complejo y las ciencias complejas nos deben llevar a una mejor sociedad. La responsabilidad de nosotros como entidades de educación superior es propender porque las sociedades donde nos encontramos ubicados sean mejores, no solamente entregando el producto primigenio de la universidad que es el profesional de policía. Se espera una buena acogida y que sirva para los fines para los cuales fue creado beneficio de la comunidad.